El romero es una de las hierbas más aromáticas y hoy la vamos a utilizar para hacer galletas. Galletas con romero y nuez peca. Ingredientes 250 gramos de harina de trigo 180 gramos de mantequilla sin sal 90 gramos de azúcar pulverizada 1 huevo 70 gramos de nuez pecan 1 ramita de romero fresco En este caso voy a usar el romero deshidratado. Vamos a cortarlo entonces finamente para que a la hora de agregarlo a nuestras galletas suelte más su sabor. Entonces vamos a agregar la mantequilla y vamos a pomarla. Puede ser a una velocidad media o pues si lo queremos hacer más rápido a una velocidad alta para que creme más rápido. Dejé que se mezclara un poquito la mantequilla sola y luego agregué el azúcar 3X. Aquí ya voy a dejarla más o menos 3-5 minuticos a que se creme y se vuelva un poquito más blanda y más blanca para incorporarle el huevo. Agregamos el huevo completo y continuamos batiendo hasta que este se homogenice bien y vamos a agregarle entonces los secos. Tenemos la harina y la nuez pecan. Lo voy a integrar entonces a los secos y el romero. Voy a ir integrando entonces los secos a la preparación. Terminamos de integrarla y batimos un momentico a que la mezcla quede otra vez homogénea. Tenemos la lata con papel parafinado. Tengo acá entonces mi manga pastelera desechable. Vamos a poner entonces el producto en la manga. Y vamos a hacer la forma. En este caso vamos a hacer como unas goticas. Hacemos una bolita y arrastramos. Recalentamos pues el horno que ya lo tenemos a 180. Las llevamos al horno. Y las vamos a dejar, eso también pues como que depende del tamaño, entre unos 8 o 10 minuticos a que ya se doren. Les recomiendo estas deliciosas galletas para acompañar un café. Para muchas otras recetas nos vemos en patriciabeles.com y Y Y Y CC por Antarctica Films Argentina